Ya hemos visto Atlantis, Jakun Live Gaming. Ahora toca ver de nuevo a los chicos de WS, que los echábamos de menos. Siguen con Jhin, Serpid y Porte. Y las nuevas incorporaciones son MiniDuke en el medio y Chiquitín de AD Carry. Se enfrentan al equipo de Electronic Generation, un equipo portugués que se encuentra muy alto en Challenger. Sigue la pretemporada de División de Honor el miércoles 19 a las 8 de la tarde. ¡Nos vemos!